Bueno, señores, les quiero invitar a todas aquellas personas interesadas en un seminario que tenemos el 22 de julio a las 9 de la noche. Están invitados todos los contratistas de techo, todas las personas interesadas en hacer su propio negocio en el sellado de techo. También están invitadas las personas que quieren aprender a sellar el techo con cuenta propia porque no tienen presupuesto para pagarle un contratista. Los estudiantes de sellado de techo, también cualquier persona que esté buscando información del mejor sellador de techo que existe en Puerto Rico. Se llama hidroláctil 100% silano. Y no es porque lo decimos nosotros, lo dicen los mismos contratistas que ya han hecho trabajo, están haciendo trabajo con este sellador. En ese seminario vamos a hablar de cómo se aplican, cómo se prepara la superficie, qué tienen que hacer con los trabajos de preparación de superficie, cómo se aplica este sellador en todas las superficies que son de distintas características. Por ejemplo, cómo se sella en concreto, que nunca se ha tirado sellador, cómo se aplica sobre selladores elastoméricos, sobre acrílicos, sobre tratamientos asfálticos, sobre membranas, cuando se remueven las membranas, pues los procedimientos de ese sellador son distintos en cada una de estas superficies. Y no es porque sea el hidroláctil, es porque si usted quiere hacer un buen trabajo, todos los selladores de techo, todos, todos los selladores, se instalan o se aplican de diferente manera, dependiendo las características de la superficie. Lo espero en este seminario. Ya tenemos más de 500 personas suscritas a la fecha que yo estoy subiendo este video. Hay muchísimas personas interesadas. Pues es de todas partes de Puerto Rico. Lo único que tiene que hacer es que te tienes que registrar y tienes que estar suscrito en este canal para que puedas recibir la notificación en el momento que se va a subir el video. Pero los videos van a comenzar a subir el miércoles 22 de julio a las 9 de la noche. Así que aquí los espero. Suéste.